El día de hoy empieza un curso que es para prevención de obesidad. Viene unado a lo que es Zumba Kit, Alimentación Saludable y Arte para la Salud. Es un grupo de niños de 40 niños, todavía tenemos grupo, ¿no? Los invitamos a todos los niños en general, si tienen o no tienen seguro social, serán bienvenidos, ¿no? Es para prevención de la salud, no para prevención de las enfermedades. Entonces, tenemos ahorita todavía capacidad para los niños, queremos para la prevención para ellos, enseñarles una alimentación correcta y un poco a través del teatro sobre la salud, para hablar sobre la salud. De hecho, Zumba Kit vamos a tener de 4 a 5 de la tarde todos los días y vamos a tener lo que es solamente alimentación saludable después de Zumba los lunes y los días jueves vamos a tener lo que es Arte para la Salud. Para nosotros es muy importante, ¿no?, ya que pues hoy en día ya vemos tantas enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Eso se hace con el hecho, de hecho, es el primer año que se hace eso con los niños, ¿no? Y también para abocarnos también a gente que no tiene seguro social, a los niños para su prevención en las enfermedades. Gracias por ver el video.